Hola, fijaos que bonita he dejado la pizarra para explicaros las diferencias y similitudes entre los tres tipos de músculo, músculo esquelético, músculo cardíaco y músculo liso. Empezaré hablando de la localización y función de este músculo, de la citología o histología de cada uno de ellos y me centraré sobre todo en los procesos de excitación y contracción de los tres tipos de músculo. Empezando con localización y función, recordad que el músculo esquelético tiene como función el movimiento corporal, así que está localizado, está anclado a los huesos, al esqueleto, está también localizado, bueno también forma parte de los músculos de la respiración y está localizado en los esfínteres tanto urinario como anal externos, que son de control voluntario. El músculo cardíaco forma parte del corazón por supuesto, y el músculo liso que está relacionado con numerosas funciones viscerales, forma parte de los órganos tubulares y por tanto controla el diámetro de vasos sanguíneos y de bronquiolos, es también el responsable del movimiento del alimento por todo el tracto gastrointestinal, responsable del diámetro de las pupilas y forma parte de órganos como la vejiga o el útero. Vamos a ver un poco antes de empezar la histología, las diferencias entre los diferentes tipos celulares, que aquí os he pretendido representar con mi dibujo. El músculo esquelético son células grandes, cilíndricas, polinucleadas, que se van a caracterizar en cuanto a la fisiología por la presencia de túbulos T y un retículo sarcoplásmico asociado a esos túbulos T. Los túbulos T son perforaciones, son agujeros que se encuentran en la membrana plasmática, que penetran hacia el interior, por tanto están rellenos de líquido extracelular y como digo están en íntimo contacto con el retículo sarcoplásmico liso, que es nuestro almacén de iones calcio. A este conjunto de retículo sarcoplásmico tubulote y retículo sarcoplásmico se conoce como triada. Y bueno, aquí he representado las unidades funcionales contractiles, los sarcómeros, que en este caso están localizados en serie uno tras otro formando las miofibrillas, toda la fibra muscular estaría repleta de miofibrillas, que como veis también es representado en el músculo cardíaco, pues ambos tipos de músculos forman parte del músculo estriado. Ese nombre de estriado se da por las rayas que se veían cuando lo observamos al microscopio y que esas imágenes representan o se ven así por estas estructuras repetidas de los filamentos de citoesqueleto responsables de la contracción. Entonces el músculo cardíaco, que como digo también es estriado, bueno pues se diferencia del músculo esquelético en el que las células son algo más pequeñas, son también cilíndricas pero además están ramificadas, que es lo que he querido representar aquí. También tienen túbulos T, perforaciones desde la membrana plasmática, en este caso más anchos que los del músculo esquelético, ya veremos por qué, y retículo sarcoplásmico más pequeño que en el músculo esquelético, también debido a su función. Lo más importante, lo que caracteriza a este músculo con respecto al músculo esquelético, es la unión tan importante que hay entre las diferentes células del músculo cardíaco. En este caso la unión forma parte o se conocen como uniones intercaladas y están formadas por dos tipos de uniones de membrana clásico. Por un lado estarían los desmosomas, que son uniones gracias a las proteínas caderinas pero en las que intervienen en el citoesqueleto los filamentos intermedios, que son esos filamentos los más resistentes del citoesqueleto y por tanto dar mucha estabilidad a este músculo cardíaco que está permanentemente haciendo contracción y por otro lado tenemos las uniones GAP o uniones comunicantes, que son esas uniones que además permiten comunicación, transporte de iones entre las células. Esto hace que el músculo cardíaco se comporte como un sin sitio, ya que sus células como digo están unidas por estas uniones comunicantes. Y aparte de eso los sarcómeros y miofibrillas igual que en el músculo esquelético. En cuanto al músculo liso, que veis que el dibujo es bastante diferente de los otros, en el músculo liso las células para empezar son bastante más pequeñas, no tienen túbulos T, sí que tienen retículo sarcoplásmico también como almacén de calcio y pueden estar separadas, pueden ser independientes una de otras, como sería más en el esquelético, o pueden estar unidas también por uniones comunicantes en función de la localización y la función de estas células. En este caso se llama músculo liso porque no se ven estas estrías, este alineamiento de fibras del citoesqueleto en el microscopio, eso no quiere decir que no tenga filamentos que hacen la contracción, sarcómeros sí los tienen, pero su disposición es más desordenada, están unidos a la membrana de una manera diferente, aquí también se unen a la membrana y por eso es músculo liso. Lo otro que he representado son las neuronas o células, ahora veremos, que se encargan de la activación de estos tres tipos de músculo, porque esta es la diferencia más importante y en la que a mí me gusta centrarme en mis clases. Vamos a empezar con el músculo esquelético, el músculo esquelético es activado única y exclusivamente por neuronas motoras del sistema nervioso somático, que como recordaréis son neuronas siempre colinérgicas, es decir, que están liberando acetilcolina como neurotransmisor. Por supuesto, si utilizásemos un agonista colinérgico también estimularíamos a estas células, pero de manera fisiológica cada fibra muscular de nuestro cuerpo está conectada con una neurona motora y es la única manera de activarlas. Por supuesto, una misma motoneurona puede conectarse con varias fibras musculares, pero insisto, cada una de ellas, cada fibra muscular, depende de una motoneurona. El punto de unión o el punto de estimulación neurona célula muscular se conoce como placa terminal motora y lo especifico porque es un punto concreto de la célula. Recordad que esto es una fibra muscular, es una célula muy grande, solamente en una zona localizada se encuentra esta sinapsis. En la menuda célula muscular, por supuesto, voy a tener receptores para esta acetilcolina y estos van a ser los receptores colinérgicos N1. La acetilcolina va a unirse a su receptor nicotínico, receptor colinérgico nicotínico, que es un receptor ionotrópico, que es un canal iónico, que se va a abrir y resulta que es un canal para el sodio y para el potasio. Entonces, el sodio entrará en la célula, el potasio saldrá de ella. Como el sodio tiene mayor fuerza electromotriz en un potencial de membrana en reposo, va a entrar más sodio que el potasio que entra y la célula se va a despolarizar. Entonces, ya he conectado el potencial de acción de esta motoneurona con la despolarización y, por tanto, potencial de acción de esta célula muscular. De hecho, antes de seguir, lo voy a representar. Entonces, aquí tendríamos, os voy a poner en el mismo azul, el potencial de acción de la neurona, despolarización, repolarización y, prácticamente solapando, pero con un pequeño tiempo de desfase, tengo el potencial de acción de la célula muscular. Acabo de representar la despolarización y la repolarización que sería por la pérdida de potasio. En este caso, resulta que esta despolarización se va a extender rápidamente por los túbulos T, que para eso existen. Entonces, esta despolarización por los túbulos T va a activar los canales, los canales de HP, que son canales activados por voltaje presentes en los túbulos T. Pero en el músculo esquelético estos canales no permiten una gran difusión de iones. Para lo que van a servir es para abrir otros canales que están unidos físicamente a ellos, que son los canales R y R presentes en el retículo sarcoplásmico, que son canales de calcio y que van a permitir la salida de calcio del retículo sarcoplásmico. Fijaos que este proceso de salida de calcio del retículo arctoplasma no está representando en el potencial de acción, porque claro, es un ión que ya estaba dentro de la célula, así que no despolariza la célula. Lo que yo aquí he representado, esta despolarización, sería por la entrada de sodio y a continuación tendríamos, lo puedo poner aquí mismo, salida de potasio, que sería la repolarización. Y en ese proceso, en ese tiempo, mientras tanto, estamos sacando el calcio del retículo. Este calcio es necesario para que se dé la contracción. Aquí no me voy a meter, ¿vale? Tenemos en otro vídeo explicado el proceso de contracción-relajación. Pero lo que tenemos que saber es que este calcio va a ser para unirse a unas proteínas que están presentes en los arcómeros, que es la troponina. Y esa troponina va a ser imprescindible para hacer el proceso, como digo, de contracción. Entonces, un tiempo después de esto, lo voy a pintar en otro color, aunque es inmediato, pero es algo después, vamos a tener la contracción-relajación del músculo, ¿vale? Al periodo comprendido entre el potencial de acción de la célula muscular y la contracción se le conoce como periodo de latencia, que es el tiempo necesario para sacar el calcio del retículo e iniciar la contracción. Mientras que haya calcio y se une a la troponina, voy a tener la fase de contracción y en el momento en el que la célula ya, como se repolarizó, este calcio va a volver a entrar, el calcio durante la relajación vuelve a entrar al retículo, voy a tener la relajación, ¿vale? Eso sería así para el músculo esquelético. ¿Qué pasa con el músculo cardíaco? Es un músculo estriado también, también voy a necesitar calcio. Aquí lo que va a cambiar va a ser la forma en la que se inicia esta estimulación, esta despolarización y lo que es todo el proceso de despolarización en sí. Para empezar, veréis que aquí os he dibujado otras células, aparte de las células musculares y aparte de las neuronas. Entonces, vamos a empezar por estas células. Estas son células del corazón, son las células marcapasos. De hecho, si pintamos aquí, voy a poner aquí el corazón, yo os pongo el corazón romántico, obviamente sabéis que están en su forma. Las células marcapasos van a estar localizadas en puntos concretos, van a hacer un recorrido concreto por nuestro corazón. Las primeras las vamos a tener en el nodo SA, nodo sin auricular. Después van a formar una especie de cadena de células unidas por las vías internodales que van a confluir en el nodo AV, que está justo en la separación entre aurículas y ventrículos y después estas van a formar otra cadena de células que van a recorrer la pared que hay entre los ventrículos y después va a subir por las paredes de los ventrículos formando las fibras de Purkinje. ¿Por qué os cuento esto de las células marcapasos? Aunque no son células contractiles, son necesarias para estimular, son las que van a excitar a las células del miocardio para que hagan la contracción. Esas son las que lo van a hacer de manera autónoma o automática o independiente del sistema nervioso, pero además el sistema nervioso autónomo que aquí os he representado, tanto el simpático como el parasimpático, también van a modular tanto a las células marcapasos como al propio miocardio. Entonces ya veis la diferencia que era sistema nervioso somático, ahora es sistema nervioso autónomo y tengo tanto al simpático como al parasimpático. Entonces vamos a empezar viendo cómo sería de manera independiente del sistema nervioso autónomo. ¿Cómo empezaría esto? En este caso las células marcapasos, cuando están en reposo, cuando están negativas, van a abrir unos canales presentes en su membrana que son los canales IF, que son canales para el sodio. Entonces en estas células ya puedo representar sus propios potenciales de acción. La entrada de sodio va a empezar a despolarizar la célula. La está despolarizando poco a poco. Cuando lleguemos a determinado umbral que va a ser en el que se despolaricen o en el que se abran otros canales, que en este caso van a ser canales de calcio, estos canales de calcio se van a abrir y va a entrar abundante calcio a la célula provocando una despolarización mayor. Esto lo hemos hecho por la entrada de sodio, esta despolarización por la entrada de calcio. A continuación voy a tener la apertura de canales de potasio y el cierre de los canales de calcio y la célula, perdón, esto es potasio, se va a repolarizar. Esta célula se va a repolarizar. De momento no estoy ni siquiera en el miocardio, estoy en la célula marcapaso, que se llama así porque ella solita, cuando estaba en reposo, cuando la célula estaba hiperpolarizada, ha abierto unos canales que la empiezan a despolarizar y después tengo ya mi potencial de acción. Estas células que se inician como digo en el nodo SA van a estar comunicadas por uniones GAP, de manera que estas despolarizaciones se van a extender al resto de células, en esta también se abrirán canales IF, canales de calcio y van a estar en contacto con las células del miocardio también por uniones GAP. Entonces en un primer momento, estas ellas solas de manera independiente pueden estimular al miocardio para iniciar este proceso de excitación-contracción. Entonces vamos a representar ahora aquí, os pongo aquí por ejemplo, el potencial de acción que representaríamos en el miocardio, ¿vale? Esto es en el marcapasos. Esta primera despolarización que va a llegarle por las células marcapasos nos va a abrir ya unos primeros canales que serían canales de sodio. O sea, fijaos, pues igual que aquí abrimos primero canales de sodio y esto va a suponer una entrada rápida de sodio, un potencial que se llama en espiga, que se va a extender también por los túbulos T y ahora ya parecido al músculo esquelético en cuanto a que me abre canales DHP, que a su vez va a abrir a canales R y R del retículo. ¿Cuál es la diferencia principal con respecto al músculo esquelético? La diferencia principal en este caso es que el calcio sale del retículo, como habíamos dicho aquí, pero también nos entra calcio desde los túbulos T. O sea, en este caso nos está entrando calcio desde el retículo. No lo he dicho, pero bueno, antes de abrir los canales de calcio, primero habíamos abierto también canales de potasio. Yo tenía aquí despolarización por la entrada de sodio, una ligera repolarización por la salida de potasio, lo puedo poner aquí, potasio que está saliendo, pero enseguida se van a abrir los canales de HP y los canales R y R. Como los canales de HP meten calcio desde fuera, fijaos la diferencia con respecto aquí, ahora el calcio viene desde el exterior, desde el líquido estacelular al interior, me genera despolarización, lo que es este potencial en meseta. La azula está despolarizada más tiempo. Y ahora ya sí se acabarán cerrando estos canales, se mantienen abiertos los de potasio y la célula se repolariza porque pierde potasio. Fijaos qué diferencia tan importante entre este potencial de acción, esto es un potencial de acción, y este potencial de acción de aquí. Este potencial es normal, como los de las neuronas, y este está ensanchado, dura más tiempo. Este calcio que ha entrado sirve para lo mismo que aquí, para unirse a la troponina y iniciar la contracción. Pero como además estaba despolarizando, aquí la contracción va a empezar, bueno, pues un poco como aquí, empezaríamos a contraer porque ya tengo calcio disponible. En el momento en que la célula se repolariza, además la célula se relaja porque el calcio vuelve a entrar al retículo y el calcio vuelve a salir de la célula, ¿vale? Lo sacamos y en este momento ya se ha relajado. Entonces fijaos que aquí teníamos un periodo de latencia entre la despolarización y la contracción y aquí las dos cosas ocurren a la vez. Y eso va a ser muy importante para controlar la fuerza de ambos músculos, puesto que en el músculo esquelético puedo sumar contracciones y en el músculo cardíaco no puedo sumar contracciones, ¿vale? ¿Cómo que es esto de sumar? Os lo explico rápidamente. ¿Yo aquí en qué momento puedo hacer un nuevo potencial de acción? Cuando ya estoy repolarizado, ¿no? Que sería aquí. Yo aquí puedo hacer un nuevo potencial de acción. Nuevo potencial, dejo un espacio de latencia y aquí podría hacer una nueva contracción, pero fíjate, la célula ya estaba contraída, así que yo aquí podría añadir una contracción a la que ya tenía, sumando contracciones para hacer más fuerte, para aumentar la tensión de este músculo. En el músculo cardíaco esto no puede ser, porque yo puedo iniciar un nuevo potencial de acción aquí, en el momento en el que estoy repolarizado, como sabéis ya de cuando estudiábamos las neuronas. Y en este momento puedo hacer una nueva contracción, pero el músculo ya está relajado, así que no puedo sumar contracciones. Y eso es maravilloso, porque gracias a eso no puedo hacer dos contracciones seguidas del ventrículo, del músculo cardíaco, sin haberse relajado antes y permitir, por tanto, que el corazón se llene de sangre, porque si no haríamos un doble bombeo sin haber llenado de sangre y, por tanto, sin bombear nada. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es importante en cuanto a la fuerza. Aparte de esto, fijaos que os había dibujado aquí, a propósito, la diferencia entre las neuronas del autónomo con sus varicosidades y las neuronas del somático sin ellas. Entonces, os he contado hasta ahora cómo las células marcapasos estimulan a las del miocardio y el miocardio se contraen. Ya, pero ambas células tienen una regulación del sistema nervioso autónomo. O sea, el corazón puede funcionar de forma autónoma o automática, podríamos decir, independientemente del sistema nervioso, pero además sabemos que el sistema nervioso lo controla. Y lo controla de dos maneras. Por un lado, el sistema nervioso regula la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, que son las pulsaciones o latidos por minuto. ¿Cómo? Pues a través de el simpático o el parasimpático que actúan sobre las células marcapasos. Ojo, si hablo de frecuencia cardíaca, hablo de regulación de las células marcapasos. ¿Y esto cómo es? Pues las del simpático que van a liberar noradrenalina y entonces se va a unir a receptores adrenérgicos. O el parasimpático que va a secretar acetilcolina, que se va a unir a sus receptores muscarínicos. ¿Vale? Los muscarínicos. ¿Vale? Cada uno de ellos va a actuar de una manera diferente. En el caso de los receptores adrenérgicos lo que van a hacer es estimular los receptores a los receptores IF, perdón, a los canales IF. Y en el caso de los receptores muscarínicos lo que van a hacer es estimular los canales de potasio. Si la estimulación adrenérgica me coloca más canales IF, lo que hago en este caso es despolarizar antes y por tanto llegar antes al potencial de acción. Si en cambio los receptores muscarínicos con la acetilcolina lo que hacen es activar canales de potasio, lo que voy a hacer es repolarizar la célula y por tanto tardar más en hacer un potencial de acción. De esa manera el simpático me está produciendo taquicardia, aumenta frecuencia cardíaca, mientras que el parasimpático me está induciendo bradicardia, me baja la frecuencia cardíaca. ¿Vale? Entonces esa sería la regulación autónoma sobre la célula marca paso. Pero fijaos que también os he puesto una conexión de las neuronas simpáticas con el propio miocardio y esto es para hacer una regulación que se llama ionotrópica, que es la regulación de la fuerza. Bueno, he dicho ionotrópica, sería inotrópica. Esto es la regulación cronotrópica, frecuencia cardíaca, y esta es la regulación inotrópica, que es la fuerza, que no es otra cosa que controlar el volumen sistólico. Si el corazón bombea más fuerte lo que hace es eyectar más sangre. ¿Cómo es esto? Pues porque a través de la noradrenalina o de la hormona adrenalina que sabéis que está relacionada del simpático y gracias a que en la membrana del músculo cardíaco tengo receptores adrenérgicos también, receptores beta adrenérgicos, en este caso lo que van a estimular a través de su proteína G y su cascada de señalización, donde está localizado sería a los canales de calcio. ¿Vale? Estarían aumentando los canales de HP de calcio para la entrada de más calcio. Si tengo más calcio, más unión a la troponina, por tanto, más puente cruzado, más fuerza de la contracción. Bueno, solo mencionar, ya que aquí os he hablado de la regulación de la fuerza, ¿no? De la tensión muscular comparándolo con el esquelético. Sí que tengo otro vídeo en el que en el esquelético detallo todas las formas en las que se puede aumentar la tensión muscular. En el músculo cardíaco recordad que solamente hay dos formas de aumentar la fuerza del corazón. Ya que no podemos sumar contracciones. Una es a través de la regulación del simpático, que consigue meter más calcio, y la otra es estirando el músculo cardíaco, que eso lo tiene en común con el músculo esquelético. Porque al estirar el músculo, al aumentar la longitud de las fibras, entraría en juego la proteína titina, ¿vale? Esa proteína elástica que genera tensión pasiva, que también tenemos en el músculo esquelético. Y al sumar la tensión activa con la pasiva, conseguimos aumentar la fuerza y, por tanto, el bombeo y, por tanto, el volumen sistólico. ¿Cómo consigo estirar las fibras del músculo cardíaco? Metiéndole más sangre con un mayor retorno venoso. Vamos con el músculo liso. En el músculo liso, para pensar qué cosas, qué sistemas estimulan el músculo liso. Bueno, el músculo liso lo están estimulando neuronas también del sistema nervioso autónomo, tanto simpáticas como parasimpáticas. Aquí no voy a poner las diferencias, por un lado, pero también otras moléculas químicas u hormonas, ¿no? Pues si pensamos en las neuronas del tracto gastrointestinal, pues la llegada del propio alimento, con lo que contenga, o incluso el estiramiento muchas veces de las paredes de ese tracto gastrointestinal va a estimular a neuronas propias del sistema nervioso entérico que van a activar estas células del músculo liso que rodea en ese caso. Y si no, pues como digo, las neuronas del autónomo. A diferencia, por ejemplo, del músculo esquelético, aquí, por tanto, los receptores para estas neuronas están por toda la membrana de la célula y no solamente en un punto. Aquí los receptores adrenérgicos que estimulan o que regulan al miocardio también van a estar por toda la membrana, ¿vale? Y veis que también afectados por las varicosidades de esas neuronas del sistema nervioso autónomo. Entonces, ¿cómo se inicia esto? Porque en este músculo también tengo cierta estimulación autónoma o marcapasos independiente o anterior al sistema nervioso. Os voy a dibujar aquí. Las células de músculo liso van a tener caveolas, que son esas invaginaciones que podrían formar endocitosis independientes de receptor. Entonces, en estas caveolas se ha visto que hay canales de calcio, ¿vale? Entonces, estas ya hacen una primera entrada de calcio, que de nuevo, si os dibujo también aquí, voy a poner aquí arriba, pero estoy representando el potencial de acción del músculo. Entonces, esta entrada de calcio lo que está haciendo es generar ya pues una ligera despolarización de estas células. Esta entrada de calcio inicial que está despolarizando ya puede hacer que se abran canales también de HP del retículo sarcoplásmico para que salga más calcio del retículo. Pero vamos a necesitar como algo más para que ya tengamos el calcio suficiente para hacer la contracción. Entonces, ese algo más sería la estimulación, pues como digo, de moléculas químicas, de hormonas o de neurotransmisores del sistema nervioso. No voy a distinguir entre si es acetilcolina o noradrenalina porque ahora mismo no nos vamos a poner ejemplos concretos, pero sea como sea, cuando un receptor, que son siempre receptores ligados a proteína G, se estimula. Si lo que queremos es representar la contracción del músculo, lo que va a pasar es que se va a activar una cascada de segundos mensajeros que normalmente va a utilizar el inositol trifosfato para abrir canales de la membrana regulados por este inositol trifosfato que van a hacer que salga calcio. O sea, como veis, me está llevando a sacar más calcio del retículo. Tanto es así que incluso cuando se gastan, digamos, las reservas de calcio del retículo, se va a estimular una proteína presente en la membrana de este retículo que se llama Steam, que lo que va a hacer es estimular a otro transportador de calcio que es Ori de la membrana plasmática para que me entre más calcio del retículo, o sea, más calcio desde el exterior. O sea, fijaos, estaba entrando calcio de manera pasiva por las cabeolas, esto ha estimulado canales de calcio del retículo para sacar calcio. Si además tengo un neurotransmisor o una hormona o una molécula química que me activa una cascada de señales que llevan a colocar más canales de calcio en la membrana del retículo, saco más calcio y si me quedo sin calcio ahí, voy a activar a los transportadores Ori para meter más calcio desde el exterior. Y como tengo calcio, voy a hacer la contracción muscular. En este caso, ojo, lo voy a poner ya en esta célula. Bueno, si estuviesen conectadas, pues estarían pasando las señales de despolarización. En este caso, el calcio lo que va a hacer es activar a la calmodulina, no a la troponina, aquí no tenemos troponina. De hecho, aquí la troponina lo que hacía era permitir que la actina y la miosina se puedan unir para hacer el puente cruzado y en ese proceso el ATP, que sabemos que es necesario para la contracción muscular, es necesario para cambiar la conformación de la miosina y desplazar a la actina. Pero aquí la calmodulina lo que va a hacer es activar a una quinasa que va a fosforilar a la miosina y esto es lo que va a permitir la unión actina y miosina para hacer la contracción. O sea, que es diferente. De hecho, en este proceso se gasta menos ATP y por eso el músculo liso puede permanecer contraído más tiempo que los otros, que los estriados sin fatigarse. Pero bueno, no quería meterme tampoco en ese detalle. Ahora bien, sí que sabemos que el sistema nervioso autónomo puede activar la contracción de un músculo, pero también puede activar la relajación de un músculo. Si ponemos, por ejemplo, la noradnalina, que es vasoconstrictoria de algunas arterias, pero es vasodilatadora de otras, pues eso va a depender de que los receptores de esas células del músculo liso activen una cascada de señales que, como aquí, me llevan a la contracción o de que me activen una cascada de señales, las que, por ejemplo, intervienen la denunidad tociclasa, que lo que hace es recoger el calcio para que no esté presente y, por tanto, para estimular la relajación. O sea, que quede claro que en este caso la regulación puede ser para contraer el músculo o para relajarlo en función del neurotransmisor y la cascada que se active. Para relajar, igual que las otras, lo que vamos a tener es que volver a meter el calcio en el retículo o sacar el calcio a través de transportadores específicos hacia el líquido extracelular. Y bueno, aquí no la había dibujado, pero en estas entradas de calcio desde el exterior provocada por la llegada de un neurotransmisor, una molécula química, es cuando se nos había producido estos potenciales de acción, de despolarización-repolarización, que son, como veis, más similares a los del músculo esquelético. Vale, bueno, creo que en realidad esto es todo lo que quería contaros. Es verdad que podría detallaros más los procesos de contracción-relajación, que básicamente son idénticos en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco y son diferentes en el músculo liso, pero creo que son procesos más sencillos de entender. Para mí lo más importante es destacar la diferencia entre el proceso de excitación, o sea, el acoplamiento, lo que se llama acoplamiento-excitación-contracción en cada tipo de músculo, ¿no? Y ver la forma en la que cada uno de ellos se regula. Así que nada, espero haberos ayudado con este vídeo. Si tenéis dudas, pues podéis hacérmelas a través del canal o también de Instagram siguiendo la pizarra de Noé. Un saludo.